hola niños y niñas que tal como están todos esos niños y niñas de cuarenta cincuenta y sesenta años bienvenido al club amigos que placer tenerles de vuelta con reacciones musicales espero la está empezando muy muy pero muy bien el artista que tenemos esta ocasión es un artista para tomarlo muy en serio es este un activista chileno pues que yo sé la vida de lo que ha pasado con la biografía me lo han dicho a través de los comentarios y vamos a hacer esto un poco diferente voy a leer los comentarios que me hicieron de víctor jara este de la canción el derecho de vivir en paz en mi canal así es que está la gente que escribe en mi canal y después comenzamos con la reacción que es el tema manifiesto que pues me lo han recomendado bastante por acá dice jose lorca dice hermosa canción de protesta pacífica a la guerra de eeuu contra vietnam en los sesentas y principios de los setentas víctor fue asesinado por militares en septiembre de mil novecientos setenta y tres vamos a dejarlo hasta ahí para tratar de leer a más gente mauricio dice buena reacción le recomiendo el tema lunch y luchín de víctor jara es un hermoso tema dice alex víctor es uno de los pilares de la música chilena y latinoamericana meses antes de su asesinato grabó un especial en perú donde canta varias de sus canciones aquí les muñoz dice víctor jara inmortal grabó este tema junto a los blogs banda chilena poco valorada valorada que lástima hay muchas muchas hay muchas muchas bandas muy buenas muy poco valorada dice a david dice david arellano entre muchas te recomiendo el arado te recuerdo a manda y cuando voy al trabajo ahí lo vamos a tener en cuenta ya veo que esta lucha en este está por segunda vez acá en los comentarios por acá dice marco antonio rueda una declaración de principios y un manifiesto latinoamericano aunque se lo haya dedicado al genocidio vietnamita de manos de los norteamericanos esto lo estoy leyendo esto no lo estoy diciendo yo es muy importante que yo haga esa cláusula una buena forma de terminar el año con este enorme poeta cantor por acá dice pip de víctor jara cualquier canción es buena cualquier canción te llega el alma y te eriza la piel saludos de chile y por acá hola feliz año nuevo dice el durme buenos saludos para margarita salas alejandro lofman andrés valladar es flow volátil cintia smith juan manuel soriavera y margarita salas y a todos los que han escrito y se han suscrito al canal vamos entonces con ya le dio otra vez al micrófono manifiesto i qué bonita la música yo no canto por cantar ni por tener buena voz canto porque la guitarra tiene sentido y razón tiene corazón de tierra y alas de palomita que bonita la voz de víctor acá en esta canción como que te arrulla el alma es como el agua bendita santigua glorias y penas aquí se encajó mi canto como dijera violeta que bonita la voz de víctor acá en esta canción como que te arrulla el alma guitarra trabajadora con olor a primavera que no es guitarra de ricos ni cosa que se parezca mi canto es de los andalos para alcanzar las estrellas que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas no las lisonjas puraces ni las famas extranjeras como me duele de tener estos videos pero esta canción yo quiero que salga esta canción yo no quiero que me la bloquee youtube así es que si no os gusta no puedo hacer nada qué bonito está eso qué voz más arrullante se tiene este señor y violeta para mí me entristece este yo apenas los estoy conociendo los dos pero me me entristece reaccionarlos porque yo sé que ambos sufrieron mucho violeta para radio prácticamente todo toda su vida a promulgar la música y las costumbres este chilenas y este señor pues parece que su voz su voz este fue la que lo llevó a lo que pasó no este entonces menos me entristece reaccionarlos a ellos pero este a la misma vez es es no sé este es confortante es confortante que esta música no se pierda por eso es este y cuando cada vez que usted me solicita yo con muy alegre reacción a estas canciones porque es bueno que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que pasó para que este no se olviden de dónde vienen leemos unos comentarios y después continuamos con este manifiesto dice por acá your favorite worst nightmare freddy krueger prácticamente dice nunca había escuchado a hara correctamente y cuando al fin lo he hecho descubro que me ha que me he perdido de un artista que dio su vida para promover los derechos de su pueblo pues lo que estaba diciendo gabriela dice desde colombia con el corazón roto por la pérdida de tantos hoy seguimos en la lucha mariela dice que orgullo deben sentirse los chilenos de haber heredado la composición las composiciones de víctor jara bueno yo sé que todos los comentarios son comentarios lindos así es que vamos a terminar de escuchar la canción y el manifiesto sino el canto de una lucha hasta el fondo de la tierra la canción de la tierra la canción de la tierra la canción de la tierra i hay donde llega todo y donde todo Comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Amigos, aquí en Reacciones Musicales A esto es lo que venimos Recordar, revivir Y tener presente Y llevarle a las nuevas generaciones Ese canto de súplica Que hicieron muchos de esos grandes artistas Por ahora, muchas gracias Démele like al video Recomiéndeme más a Víctor Jara Aunque yo tengo un montón de recomendaciones Como ya vieron Así que por eso no se preocupe Porque vienen más canciones de él más adelante Por ahora, a cuidarse mucho De la manera que usted crea posible